El Patronato Municipal de Deportes clausuraba sus escuelas deportivas con una gran fiesta en la que participaron los más de 800 niños que se forman en Moguer y Mazagón en disciplinas tan variadas como el balonmano, el fútbol, el judo o la gimnasia rítmica. Acompañados por sus monitores, los escolares participaron en distintos juegos de dinamización que ensalzan los valores del deporte de una manera dinámica y divertida. Risas, compañerismo, esfuerzo y dedicación en una tarde de despedidas que se cerró en el pabellón Zenobia con la entrega de diplomas a todos los canteranos de las escuelas de balonmano, fútbol, baloncesto, pádel, judo, gimnasia rítmica y multideportiva. El alcalde de Moguer, Gustavo Cuellar, presidió este multitudinario acto de clausura ensalzando la importancia del deporte base y destacando la dedicación de los 22 monitores que trabajan en Moguer y Mazagón para llenar de ilusión este gran proyecto educativo del Ayuntamiento y el Patronato. Acompañado por el concejal de Deportes, José Antonio Rodríguez, y por la concejala de Cultura, Lourdes Garrido, por el concejal de Asociaciones, José Jiménez, y por el concejal de Salud, Enrique Soriano, el alcalde entregó a cada una de las escuelas un diploma conmemorativo para premiar el importante trabajo que realizan durante todo el año. Despedimos el curso deportivo del Patronato, pero casi de manera inmediatamente damos la bienvenida a las actividades de verano, entre las que destaca, de manera especial, el campamento de verano de Moguer y Mazagón.